Shalom. Estamos dos días antes del día más sagrado del año, el día más solemne del año, Yom HaKippurin de este 5772, el día del Cardón, Yom Aslejá, Yom Akapa'á. Hoy queremos enfocarnos en el último rezo de Yom Kippur. Tiene rezos especiales. El ayuno comienza con el famoso rezo del Kol Nidrei, sigue por Orvit, en la mañana Shajarit, seguido por Musaf, donde leemos acerca del trabajo que realizó el Kohen Agedol en Beit HaMikdash, y luego por Musaf, y el último rezo del día, un agregado especial y único para este día de Yom Kippur, es el rezo de Nehemi'lá, el rezo en el cual sellamos este sagrado día. Y después de casi 25 horas de ayuno, y de rezo, y de esfuerzo, y de pedir perdón, y de confesar, ¿cómo termina Yom HaKippurin? ¿Qué es lo que dice el público en los últimos instantes, en los momentos en los cuales se sellan las puertas del cielo? Todo el público se pone de pie, y se dice, Y luego, siete veces, Dios, Hashem es el Dios, el Rey del Universo. Así termina el rezo de Nehemi'lá. Y queremos explicar un poquito por qué así, y para explicarlo vamos a contar una historia. Hace muchos años, había un rey, y ese rey tenía un hijo. Ese hijo fue un poco movido, y pasan los años, y resulta que la policía secreta de este rey, se dio cuenta que este hijo tiene la intención de rebelarse contra su papá, y agarrar el gobierno en vez de su papá. Después de la investigación, resulta que todo fue verdad, y juzgan a este hijo del rey, que mereció cadena de muerte, como cualquiera que se revela contra el rey. El rey, con mucha tristeza, se acerca al hijo, y le dice, Hijo, lamentablemente, no puedo hacer nada, estas son las reglas, y esto es lo que va a pasar. Y el rey, en uno de los días, no quería saber cuándo lo van a matar, salió fuera de la ciudad, para pasear un poco con sus caballos. Resulta, que justo cuando salió fuera de la ciudad, se da cuenta, que su hijo, encadenado, hace el camino hacia la ciudad, para recibir su pena de muerte delante de todos. Y el hijo le grita a su papá, Papi, papi, y el papá se acerca y lo escucha, y le dice al hijo, Papá, sé que cometí el pecado, sé que cometí el error, Señor, pero te pido una cosa más, desde aquí a la ciudad, déjame ir primero, y gritar con toda mi fuerza, y con todo mi corazón, que tú eres el único rey en este reinado. Eso es lo último que te pido. Y el papá, cuando escucha eso, y cuando ve las lágrimas que le salen al hijo, y cuando entiende que realmente esas lágrimas expresan el gran arrepentimiento, y el gran amor, y el gran cariño que tiene el hijo ahora, para servirle, no pudo quedarse de lado, y le perdonó. Y de igual manera, nosotros en Yom HaKippurim, después que pasaron todos los rezos, y de la vino malquemu, y de los viduín, de las confesiones, le decimos a Ribbono Shelolam, Ribbono Sheloylem, nosotros no sabemos en qué libro nos sellaste, ojalá que sea en el libro del Tzedikim, pero en los últimos instantes de Yom HaKippurim, queremos como hijos tuyos, gritar una vez más, Hashem Hu HaEloquim, Dios es el Rey, con lágrimas, de todo corazón, y con mucha emoción, esperando, que de esta manera, por lo menos, HaKadosh Barjú, entiende que nuestro arrepentimiento, es un arrepentimiento verdadero, y lo que queremos es coronar, a HaKadosh Barjú, primero sobre nosotros como Rey, y luego sobre todo el mundo. Es por eso que esa es la manera de terminar el rezo de Nehila, gritando como aquel hijo, danos por favor a Hashem, la posibilidad de coronarte una vez más, no sabemos cuál va a ser el juicio nuestro, pero sí queremos gritar y coronarte, Hashem Hu HaElohim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Inloch, de Olav HaElohim. Antes de Yom HaKipurim, les quiero desear a todos, una Shana Tova, Hatimah Tova, todo lo mejor, y que todos sean inscritos, en el libro de la vida, de la Parmasah, del Mazal, del Yiddishkeit, y de la Cantumidad Judía, G'mah Hatimah Tova. G'mah Hatimah Tova.